Agárrate, Mesilla, Efe Salaguas Caliente, grandioso rodeo de feria, domingo 14 de marzo, 3 de la tarde, impresionantes monta, con los mejores jinetes, desafiando a las mejores bestias de reparo, en la ganadería de Gustavo Puente, y en la música, la aprendidísima, banda Perla de Jerez. El conocerte fue lo peor que me ha pasado, no sé cómo me pude enamorar de ti. ¡Ademán, Grupo Supermacia Norteño! Que yo vuelva a recibirte, yo otra vez a pedir, ya has vivido atormentada. Y aportando a pago, la supremacía norteña. Preventa, cien pesos, niños, dos por uno, en taquilla, un poco más, atención, cubrebocas obligatorio, te cuidas tú y nos cuidamos todos. No se te olvide la fecha, domingo 14 de marzo, 3 de la tarde, patrocinadores, salón Julio Camerino, John Kelacurva, Pinos Luébano, Abarrotes el Chino Mereco, Autopartes Jaramillo, te esperamos con toda la familia.